Me gusta mucho el box, me gustan los toros, me gusta el box, ahí es donde yo en realidad me siento importante. Me siento importante con un asiento de ring side en una buena pelea de box, de box estrella. Estuve en la pelea de Fraser Catisclay, en la de Los Ángeles de Mantequilla y la de Olivares. Por cierto que Mantequilla ya no está tan ágil como antes. Se ve en forma, pero no tan ágil como antes.